Recuerdo cuando fue Estabamos bien locos los dos Bellas con los dos Y no nos pudimos detener Yo sé Porque tú también En la cama te pone agresiva Yo sé Yo sé Que te motivas cuando te trepo encima Yo sé Yo sé Que te mojas cuando te hablo malo Yo sé Yo sé Que a tu cama nadie lo hace como uno lo hago Estaba en mi cama No sé regret�erlo hasta por la mañana Estaba en mi cama Estaba en mi cama Estaba en el culto Estaba en mi cama Estaba en mi cama Estaba en el culto Estaba en la cama Estaba en mi cama Estaba en mi cama Si nos vamos a las discos es pa' misionar Así que bebecita no te vayas a quitar Yo sé que te va a gustar Ponte ready que vamos pa'l duelo Repóntese puti contra el suelo Por ti me desvuelo Me van a empatar en verdad Y solo quiero dártelo 6-0-2 para explotar la nota No te preocupes que en este party no hay shota Y el regalo es que te compartan Que lo que yo quiero es un cantón Mientras lo hacemos a los ojitos te quito Tú y yo en mi cama Haciéndolo hasta por la mañana Vamos a hacer el cumblón Vacilón demasiado de cabrón Tú y yo en mi cama Haciéndolo hasta por la mañana Vamos a hacer el cumblón Vacilón demasiado de cabrón Si eres los ojo acuéstate En mi cama ven y acomódate Que yo tengo algo pa' ti Voy a hacerte el amor Si eres los ojo acuéstate En mi cama ven y acomódate Que yo tengo algo, que yo tengo algo Vacilón demasiado de cabrón Recuerdo cuando fue Estabamos bien locos los dos Estabamos bien locos los dos Bellos con los dos Y no nos pudimos detener Yo sé Yo sé Que tú también En la cama te pone agresiva Me va Yo sé Yo sé Que te motivas cuando te trepo encima Yo sé ma Yo sé Yo sé Que te mojas cuando te hablo malo Yo sé Yo sé Que en tu cama nadie lo hace como el lago Ande pita Vamos allá Yo en mi cama Haciéndolo hasta por la mañana Ande pita Vamos allá Haciéndolo hasta por la mañana Ande pita Vamos allá Ay beba Oye Sousa Vena Bienvenido a la clase de química ¿Qué pasa cuando la sustancia se une al atómico? Para los años míos es un ataque catastrófico No se asusten Ustedes lo saben ya papi la sustancia Directamente desde la criptonita Vinay show papi Papi esta en la unión Yance Can only